Durante las últimas semanas hemos escuchado con bastante profusión un titular que reza algo así como que los ricos ganan un 61% más que antes de la crisis. Es decir, que las rentas más altas de España han crecido muy notablemente, hasta un 61%, durante estos últimos 10 años. Lo que, por cierto, avalaría de alguna manera la teoría conspiranoica de que no vivimos una crisis, sino que vivimos una estafa. Una catástrofe económica pergeñada por las clases más altas con el objetivo de extraer una mayor cantidad de renta a las clases medias o medias bajas. La verdad es que el titular parece que tiene su respaldo. Si acudimos a los datos que presenta la agencia tributaria, comprobaremos que la renta media por base general del IRPF de aquellos contribuyentes que ingresan en total más de 600.000 euros al año pasó en 2007 de 496.000 euros, es decir, esa es la renta media de este tramo de contribuyentes, a 799.800.000 euros en 2015. Es decir, un incremento del 61%. Por tanto, el dato parece que es cierto, porque se basa o está extraído de estadísticas oficiales, tan oficiales como las de la agencia tributaria. Sin embargo, este dato tiene tres problemas. El primero, muy elemental, es que no tiene en cuenta la inflación. Los precios entre 2007 y 2015 han aumentado un 12,5%, de manera que el incremento real de la renta media de los contribuyentes que ganan más de 600.000 euros no sería en ningún caso del 61,1%, sino del 43,2%. Aún así, es verdad que es una cifra, un porcentaje muy elevado, con lo cual tampoco parece que muchos de los que abrazaron entusiasmados este titular como demostrando la teoría conspiranoica de que la crisis ha sido una estafa, vayan a cambiar de opinión por el hecho de que en lugar de ganar un 61% más, estén ganando un 43%. El segundo problema, bastante más serio, mucho más serio, es que este dato únicamente se extrae, como he comentado antes, de la base imponible general del IRPF. El IRPF se divide en base imponible general y base imponible del ahorro. En la base imponible general encontramos esencialmente las rentas del trabajo, las rentas derivadas de actividades profesionales, la renta de los autónomos, y también las rentas procedentes del patrimonio inmobiliario, cobro de alquileres y demás. Entonces, esta es una parte de las rentas de los más ricos, pero no es la totalidad de la misma, porque, como digo, está la base imponible del ahorro, donde esencialmente se incluyen las rentas del capital financiero, dividendos, intereses, plusvalías, etc. Y estas rentas, las rentas del ahorro, las rentas que se integran en la base imponible del ahorro, son especialmente importantes entre los más ricos. Por algo se suele asociar a esta clase rica con los rentistas, porque viven, supuestamente, de rentas. Pues bien, si agregamos las dos bases, la base imponible general y la base imponible del ahorro, lo que sucede es que, en términos nominales, la renta media aumenta de 1.537.000 euros a 1.726.000, casi 27.000 euros. Es decir, sigue habiendo un incremento nominal en la renta de los más ricos, pero sólo del 12,3%. De tal manera que, una vez descontamos la inflación del periodo, lo que sucede es que, en términos reales, los contribuyentes que declaran rentas superiores a 600.000 euros no experimentan un enriquecimiento del 61%, como rezaba el titular, sino un empobrecimiento del 0,2%. Si la crisis ha sido una estafa para enriquecerse a costa de los más pobres, no les ha salido muy bien, porque, prácticamente una década después de que arrancara la crisis, ganan menos ahora que entonces. Pero es que, además, hay una tercera trampa en el titular. Y es que, si miramos los datos, en 2007 había 10.580 personas que declaraban rentas superiores a 600.000 euros. En 2015 son 7.249. Es decir, el número de personas que ganan más de 600.000 euros al año ha caído en 3.331. Claro, estos perdedores de la categoría de ricos no son tenidos en cuenta en el titular, porque, para comparar en términos homogéneos, si las mismas personas que al inicio de la crisis ganan más hoy que entonces, o sea, las personas que eran más ricas al inicio de la crisis y ganan más hoy que entonces, habría que coger el grupo de personas que ganaban más de 600.000 euros en 2007 y compararlo con lo que ganan hoy. Pero, en cambio, lo que hacemos es, primero, coger las personas que, en general, ganan más de 600.000 euros, sean las mismas o no que las de 2007. Con lo cual, puede haber gente que se haya empobrecido enormemente, otra que se haya enriquecido enormemente, en 2007 alguien podía estar ganando 30.000 euros, hoy más de 600.000, y lo estamos computando como si en 2007 ganara también más de 600.000. Ese es un primer problema. El segundo, como digo, es que las personas que están ganando menos de 600.000, no sacamos la media con ellos, simplemente las excluimos. Con lo cual, claro, hay 3.331 personas que han perdido mucho durante la crisis, tanto que ya no integran la categoría de contribuyentes que ingresan más de 600.000 euros, y no los estamos utilizando para sacar la media. Una forma de evitar, en parte, este problema, aunque no del todo, es calcular cuál es la renta agregada de las personas que ingresan más de 600.000 euros, de tal manera que veamos si esa masa está aumentando o se está contrayendo. Pues bien, en términos nominales, entre 2007 y 2015 se contrajo un 24%, en términos reales más de un 32%. Sin embargo, esta comparativa, en parte, es tramposa. ¿Por qué? Porque una persona que haya dejado de ganar 600.000 euros, no es que haya empezado a ganar cero. Habrá empezado, pues habrá seguido ganando a lo mejor 450, 400, 300, 200. En todo caso, no podemos obviar que está ingresando una cantidad de dinero que no estamos incluyendo en esas rentas agregadas. ¿Cómo podemos solucionarlo en parte? Pues en lugar de calcular la evolución de la masa de rentas de los que ganan más de 600.000 euros, calcular, por ejemplo, la masa del tramo inmediatamente anterior, los que ganan más de 150.000 euros. Pues bien, si hacemos esto, sigue pasando lo mismo. Las rentas agregadas de los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros se contrayeron un 32,2%. Y si ampliáramos el tramo hasta los que ganan más de 60.000 euros al año, estos que podemos dice que son los potentados de España, pues más o menos lo mismo. La contracción real de las rentas es algo menor, pero es del 23,7%. Por tanto, esto de que los ricos han salido ganando con la crisis es absolutamente falso. Evidentemente, puede haber ricos que hayan salido ganando con la crisis, de la misma manera que puede haber personas que en 2007 ingresaban o tenían unos ingresos muy bajos y hoy tengan unos ingresos más altos sin llegar a ser necesariamente ricos. O de la misma manera que seguro que hay ricos que se han empobrecido tremendísimamente entre 2007 y la actualidad. Básicamente, todos aquellos que estaban de alguna manera vinculados con el ladrillo. Por tanto, estos titulares de los ricos ganan un 61% o más que antes de la crisis son puro populismo fiscal. Puro populismo dirigido a alimentar el revanchismo interclasista. A señalar a unos como los culpables de la crisis cuando pueden serlo o pueden no serlo. Pero si lo son o dejan de serlo, no está relacionado con si son ricos o no lo son. La culpabilidad depende de que hayan tomado acciones que puedan haber conducido a la situación de crisis económica. El que una persona sea rica o se haya hecho más rica no significa que se haya comportado necesariamente de una manera criticable o de una manera que haya alimentado la crisis económica. Pero, evidentemente, todo esto es muy útil ¿para qué? Para justificar subidas de impuestos a los más ricos. Porque si al final los más ricos ganan un 61% más, pues que arrimen un poco el hombro. ¿Problema de esto? Pues en parte, ya lo he dicho. En España hay ahora mismo 7.250 personas que ingresan más de 600.000 euros. 7.250 personas. Esto significa que la masa total que les podríamos llegar a quitar son unos 12.300 millones de euros. ¿Qué pasa? Que ya están pagando en impuestos 4.000. Por tanto, al final, el dinero que podemos llegar a quitarles extra, adicional, con respecto a lo que con respecto a lo que ya les quitamos hoy son 8.300 millones de euros. 8.300 millones de euros es literalmente nada. No llega ni siquiera al 1% del PIB. Por tanto, cuando se habla de incrementar el gasto público en 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos del PIB, desde luego no se puede conseguir rapiñando a los contribuyentes que declaran rentas superiores a 600.000 euros. Porque, además, estos son los contribuyentes que tienen una mayor facilidad para reaccionar ante los cambios de política fiscal. Si les subimos los impuestos, serán los primeros que o bien se marcherán del país, o bien reducirán sus horas de trabajo, o bien tributarán a partir de algún tipo de sociedad interpuesta, etc. Son, y la evidencia empírica nos lo dice, aquellos cuya base imponible reacciona, es más sensible a los cambios de tributación. Pero es que, además, pensemos un poco. Si los políticos quieren rapiñar más a los ciudadanos, y parece evidente que así es, ¿a qué colectivo van a atacar? ¿A una minoría de ricos, algunos de los cuales pueden incluso estar bien conectados y colocados políticamente, que además, en el mejor de los casos, les proporcionarán apenas 8.300 millones de euros más de recaudación? ¿O, en cambio, van a atacar a la masa de contribuyentes que integran las clases medias, medias bajas, es decir, aquellos que ingresan menos de 60.000 euros al año, donde, fijémonos en la diferencia, hay 270.000 millones de euros pendientes de ser rapiñados. Es decir, una vez deducimos los impuestos que pagan de las rentas que declaran, todavía hay un potencial de rapiña de 270.000 millones de euros. 8.300 millones entre los más súper ricos, 270.000 millones entre las clases medias, medias bajas, que además son las que tienen menor capacidad de adaptación, de escapar del rodillo fiscal. Alimentar el populismo fiscal, la idea de que tenemos que pagar todos más para que todo funcione mejor, aparte de empíricamente falsa, porque alimentar más al Estado, subir más los impuestos, no contribuye a que la economía funcione mejor, sino a alimentar los grupos de presión y los cazadores de rentas que se colocan alrededor del gobierno, de los parlamentos y de las burocracias, aparte de ser falsa, ese alimentar el populismo fiscal es un boomerang de vuelta. Porque al final, cuando ya hemos legitimado que el Estado suba los impuestos, a quien se los termina subiendo es a las clases medias y las clases bajas. Básicamente, porque en las clases medias y en las clases bajas es donde está el dinero. Las clases altas tienen individualmente muchos ingresos, es verdad, pero agregadamente muy pocos. En cambio, las clases medias y bajas, dado que son muchísimos más, aunque tengan ingresos muy reducidos per cápita, o muy reducidos en comparación con las rentas más altas, en agregado son muchísimos más. Y como todos los ladrones, pues los políticos van allí donde está el dinero, es decir, a las clases medias y medias bajas.